Hola, soy Ismael Gobert, nos pedimos a hacer su pregunta, prende su cámara, por favor. Invisamos, por favor. Ismael, buenos días. Buenos días. Preguntarte, ¿a la derrota? Seguramente alguna vez algún equipo les iba a quitar el invicto tarde o temprano, sino la manera en la que se da la derrota y saber que sí se debió marcar penal sobre Andrés Ibargüel. Hola, buenos días, buen día. Sí, la verdad, sabíamos que iba a ser un partido duro. La verdad que nosotros hicimos nuestro trabajo. Sabíamos el rival al que nos enfrentábamos y en nuestra mente estaban los tres puntos. Y como te digo, nosotros estábamos enfocados en lo que era el partido, en la victoria, pero ya por temas de decisiones del árbitro, como te digo, creo que es un tema que yo me enfoco más en lo futbolístico y no en esas cosas, pero como te digo, sabíamos el rival al que nos enfrentábamos y pues ahora tenemos que seguir y enfocarnos en lo que sigue. Ricardo Medina. Ricardo Medina. ¿Qué tal, Ismael? Buen día. Aquí Ricardo Medina, Parima, que la una. Ismael, bueno, al término del partido el profesor Armada comentó que ya está considerando que esto es una persecución del VAR contra el Santos, que todos los jugadores rivales son marcadas en su contra, entonces, ¿tú como jugador también consideras que ya es una persecución por parte del arbitraje mexicano hacia Santos Laguna? Sí, como te comento, mira, la verdad es que nosotros más que nada nos enfocamos en lo que es el partido, ya pues las decisiones de los árbitros ya ellos las tendrán que tomar dentro de la cancha y como te digo, pues uno está más enfocado en lo que está sucediendo en el partido, sé que hay jugadas en las que pues son dudosas y como te digo, la verdad que uno trabaja para hacer lo máximo dentro del campo y así estar enfocados y en lo que queremos. Gracias Carlos, buenos días Ismael, quisiera preguntarte del tema de, pues consideras que este parón por la fecha FIFA les puede perjudicar de cara de que prácticamente lo que va en torneo han hecho un buen trabajo a comparación de otros equipos que tienen una nómina alta, ustedes han demostrado pues que le pueden pelear, ¿crees que esta situación de la fecha FIFA les puede cortar el gringo? No, creo que hemos hecho un muy buen trabajo en lo que va del torneo, el equipo ha mostrado muy buenas cosas hasta lo que va ahorita y pues estamos muy enfocados en seguir trabajando, seguir mejorando y como te digo, pues la verdad es que estamos enfocados en los siguientes partidos, en trabajar, en seguir metiendo, seguir arriba en la tabla y como te digo, esta fecha FIFA nos va a servir para mejorar en los entrenamientos y enfocados y enfocarnos en lo que viene en el siguiente partido. Orlando, Orlando. Gracias, buen día para todos. Ya hablaste un poquito de lo que fue el arbitraje, pero ¿qué tanto les puede pegar a ustedes que de aquí en adelante ya sean ustedes el foco por parte de los hábitos, por lo que dijo Guillermo Almada, de que pues se sienten perseguidos en este momento? Sí, como te digo... ¿Trabajar a ustedes para que no les afecte? Sí, como te digo, nosotros más que nada tenemos que enfocarnos dentro de la cancha en nuestro trabajo, en las acciones que suceden y en el partido. Son cosas que suceden a veces que una falta o algo que pues uno más que nada tiene que dejar a un lado allá el tema del arbitraje y pues uno ponerse a jugar y como te digo, pues la verdad es que uno está más enfocado en lo que está sucediendo en el partido que ni en esas cosas. Igual pues ya las decisiones las tomarán los árbitros, pero sí sabemos que en algunos partidos pues la verdad sí se han tomado unas decisiones que la verdad pues sí no nos han favorecido. Jorge. 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 Nuevamente por acá, de alguna manera ahora que les hicieron falta Santiago y Alan Cervantes, sabemos lo importante que son sobre todo porque habían jugado gran cantidad de minutos. En ese sentido, cuando les hace falta alguien que por lo regular es titular, lo resiente el equipo no en cuanto a calidad, sino porque el jugador que lo releva por ahí no tiene tantos minutos en el torneo. Sí, sí, la verdad, Alan y Santiago pues sí, la verdad son muy buenos jugadores, nos aportan mucho al equipo y como te digo, pues uno igual cualquier compañero que esté detrás de ellos, sabemos que trabaja día con día, se gana una oportunidad para estar ahí, sabemos que todos competimos por un puesto y igual que le toque estar, siempre lo va a hacer de la mejor manera, porque todos nos apoyamos, estamos pendientes de lo que pueda suceder y como te digo, la verdad que el equipo se mostró bien, sé que pues tal vez no han tenido la continuidad de los que no habían estado jugando y te digo, la verdad es que cualquier compañero que le toque, sé que va a dar el máximo. Cerramos contigo Axel. Cerramos contigo Axel. Gracias, ¿qué tal Ismael? Compañeros, un saludo a todos, buen día. Axel Angle, TVC Deportes, Ismael, tomando en cuenta que, bueno, tal vez ustedes le ganaron a Cruz Azul en el inicio de temporada, ya también en esta campaña, si vamos hoy a la tabla general, son terceros, pero hay más de dos juegos de distancia contra el segundo lugar, que es el equipo de Cruz Azul y América como el rival a vencer en una posible liguilla, ¿crees que Santos está a la altura o todavía tienen que trabajar más para acercarse al nivel que está demostrando Cruz Azul y América en este momento? Sí, como te digo, nos hemos enfrentado contra ellos y la verdad que hemos hecho muy buen trabajo, hemos hecho buenos partidos y sabemos de la calidad que tenemos todos los compañeros, todo el equipo con la intensidad con la que entrenamos y sabemos que estamos enfocados en terminar el torneo arriba en la tabla y ya calificar y así sea el rival que nos toque, enfrentarlo con todo y como te digo, pues estar bien enfocados y pues seguir, sé que hay cosas por mejorar y esas las tenemos que trabajar durante toda la semana para buscar, pues, serlo de la mejor forma. Te agradecemos, pasen un muy buen día.